mis amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo de zona práctica hoy les traigo una receta súper deliciosa económica y muy sabrosa y saludable les cuento que hoy les traigo un bizcocho de naranja con harina integral así que los ingredientes que vamos a necesitar son obviamente nuestra harina integral aquí tengo tres tazas tengo dos tazas y media de azúcar tengo tres huevos aquí tengo el jugo que acabo de exprimir de tres naranjas este jugo tiene pulpa tengo también la ralladura de la naranja de las tres naranjas la tengo acá tengo media taza de aceite vamos a utilizar un poquito de nuez mostrada media cucharadita de sal una cucharadita de bicarbonato y una y media de royal esos van a ser los ingredientes que vamos a necesitar así que vamos a empezar el procedimiento bueno lo primero que vamos a hacer es vamos a agregar el aceite les cuento que yo normalmente uso aceite porque siento que el aceite en el cuerpo se diluye más que la mantequilla pero hay gusto de cada quien yo en lo personal prefiero el aceite este es de de girasol entonces ponemos aquí nuestro aceite vamos a agregar el azúcar vamos a agregar los huevos la sal el polvo de hornear y el bicarbonato vamos a poner una pizca de nuez moscada y aproximadamente una cucharadita y un poquito de jugo de naranja vamos a poner la mitad y vamos a empezar a batir ahorita agregamos el resto de nuestro jugo y seguimos batiendo vamos a agregar un poco de nuestra ralladura de naranja le vamos a ir agregando por poquitos y siempre vamos a reservar un poquito para el final y si vamos a ir agregando el harina poco a poco y si vamos ager y y y y y En los bordes, si ustedes ven que está muy espeso, le pueden agregar un poquito de agua o un poquito más de jugo, ahí lo que ustedes deseen, que no va a cambiar el sabor. Igual seguimos batiendo el color, es porque obviamente es harina integral, pero ya van a ver que esto queda delicioso. Bueno, aquí está, así quedó nuestra mezcla, un poco aguadona. Aquí tengo mi molde ya enharinado con mantequilla, ahora vamos a verter parte de esta mezcla al molde. Recuerden que siempre hay que dejar un espacio, porque si no se nos sube todo. Un poquito más. Ahí sí. Y la ralladura que habíamos guardado, esta le vamos a espolvorear un poquito aquí encima, para que despida más sabor y olor. Ahí está. Vamos a reservar este poquito para el otro poquito que nos quedó de harina. Así que este nene ahorita se va al horno a unos 400 grados por unos 45 minutos. Así que, vámonos. Y bien mis amigos, este es el resultado de nuestro bizcocho integral de naranja. Así nos quedó. Yo me llevé cada 40 minutos en hornearlo. Y aquí le partí una taja. Quiero que vean. Como pueden ver, está bien esponjado. Bien. Y listo para disfrutar. Así que los invito a que hagan esta receta. Recuerden que todo lo que consumimos, que sea integral, es más sano para la salud. Así que, a cocinar. Y siempre invitándolos a que se suscriban al canal de Zona Práctica. Y que no se les olvide activar la campanita de notificaciones. Y por favor, regálenme un like si les gustó el video y compartanlo. Así que nos vemos en una próxima. Primero adiós. Que estén bien. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye, bye.